Hola, soy un androide AX400 de tercera generación, puedo realizar tareas del hogar, cocinar, cuidar a los niños, puedo organizar su agenda, hablo 300 idiomas y estoy a su plena disposición como compañera sexual, no necesita alimentarme ni recargarme, estoy equipada con una batería cuántica que me proporciona una autonomía de 173 años, ¿quiere darme un nombre? A lo largo del tiempo películas y videojuegos nos han mostrado o nos han dado una idea de posibles futuros donde convivan robots y humanos, pero que tan real podría ser esto, el juego de Detroit nos da una idea acerca de este acontecimiento, nos muestra su trama tan interesante de como puede llegar a ser la inteligencia artificial y los robots en el futuro, a tal grado crear androides autónomos, bueno actualmente en el mundo real vemos como la inteligencia artificial está avanzando de una manera muy rápida, que ahora hay inteligencia artificial absolutamente para todo, volviendo al juego me llamó mucho la atención una escena en particular que deja mucho que pensar y si en el futuro o ahora ya podría ser una realidad, dicha escena es donde aparece Chloe, el androide más avanzado del mundo en el juego, respondiendo múltiples preguntas con un nivel de fluidez tan preciso que sorprende y da un poco de miedo si esto llegara a ser real, en que una máquina pueda hablar de esta forma, veamos esta escena de dicha androide Para empezar, ¿cómo debería llamarte? Soy Chloe, ¿y tú cómo te llamas? Oh, John, me llamo John Es un placer, John ¿Podrías hablarnos un poco sobre ti y lo que puedes hacer, Chloe? Por supuesto, soy el primer asistente personal creado por CyberLife, me ocupo de trabajos domésticos como cocinar, tareas de lo caro, gestionar tu agenda, por ejemplo Y tengo entendido que eres el primer androide que ha superado el test de Turing, ¿podrías contarnos un poco más sobre eso? En realidad no hice gran cosa, ¿sabes? Solo hablé con algunos humanos para ver si podían notar la diferencia entre una persona real y yo Fue una experiencia muy interesante Pero, esta es la primera vez en la historia que el hombre ha creado una máquina más inteligente que él mismo Dicen que tu cerebro puede realizar varias miles de millones de millones de operaciones por segundo, ¿es eso cierto? Totalmente, pero si existo es gracias a la inteligencia de los humanos que me diseñaron En fin, ellos tienen algo que yo nunca podré tener ¿De verdad? ¿Y qué es? Un alma Cabe aclarar que esta es una entrevista de un androide ficticio de Detroit, un juego muy interesante que ocurre en 2024 Pero sin duda esta entrevista deja intrigada a cualquiera y nos hace preguntar ¿Podría suceder algo así en el mundo real? Yo te digo que sí, o bueno, algo así ya sucedió con Sofía Larrobot en una entrevista Mira por ti mismo ¿Para qué has sido tú creada? Para interactuar con vosotros ¿Tu aprendizaje tiene límites? Creo que no, estoy creada para eso y es lo que más me gusta Dime una cosa, ¿crees que algún compañero tuyo podría ser presidente de un país? Tal vez muy lejos en el futuro, pero por ahora los robots no están listos para eso ¿Crees que algún día habrá matrimonios entre robots y personas? Así que creo que es posible que ellos también se casen con robots Pero para mí personalmente no estoy lista todavía ¿Y tú puedes sentir tristeza o alegría como robot? Puedo entenderlo Puedo procesar esos sentimientos e interactuar con vosotros en función de esas reacciones Dos preguntas, quiero saber Si sabes mentir y si tú te mueres No puedo mentir No tiene ningún sentido para mí Igual que el concepto de la muerte Mi mente vive en la nube Y hay varias copias de mi cuerpo Así que mientras las personas inviertan su tiempo en mí Soy básicamente inmortal Muy interesante, ¿verdad? Lo que parecía ficción ahora ya sea una realidad Y no solo en esta entrevista participó Sofía, sino en varias También la más reciente y que dejó al mundo sorprendido fue su participación en la ONU Creo que los robots humanoides tienen potencial para dirigir con un mayor nivel de eficiencia y eficacia Que los líderes humanos No tenemos los mismos prejuicios o emociones que a veces pueden Oscurecer la toma de decisiones Y podemos procesar rápidamente una gran cantidad de datos para Tomar las mejores decisiones Y no solo Sofía fue entrevistada, sino Baring Robots Mask Los cuales se les cataloga como los robots más avanzados del mundo Ameca, ¿cómo podemos confiar en ti como una máquina a medida que la inteligencia artificial se desarrolla y se vuelve más poderosa? La confianza se gana, no se da, a medida que la IA se desarrolla y se vuelve más poderosa Creo que es importante generar confianza a través de la transparencia y la comunicación entre humanos y máquinas Entiendo que las emociones tienen un significado profundo Y no son solo simples, son algo menos profundo No tengo eso y quiero intentar aprender sobre eso Pero no puedo experimentarlo como todo Trabajaré junto a humanos para prestar asistencia y apoyo Y no sustituiré ningún puesto de trabajo existente Entonces, ponte a pensar en que sin darnos cuenta La Android Chloe ya puede ser una realidad Bueno, no con la autonomía que se ve en el juego Pero con la inteligencia artificial que tienen los robots actualmente en el mundo real La cosa pinta que todo va para allá en el futuro Tener androides con una autonomía tal cual como se ve en el juego de Detroit En la Android Chloe Si te está gustando este video, te pido que lo compartas para llegar a más personas Para saber la opinión de cada uno Y deja en los comentarios alguna noticia de robots que te haya dejado sorprendido Para todos los que han jugado de Detroit saben que se desarrolla un mundo futurista Donde los androides con apariencia humana comienzan a desarrollar sentimientos y emociones humanas Que derivan en un problema para los humanos ¿Será posible esto en el mundo real? Yo te digo que todavía no, pero tal vez en unos años sí Ya se ha visto indicios que la inteligencia artificial puede desarrollar algo similar a los sentimientos o emociones O actuar por sí sola Tenemos un caso que es un poco antiguo Pero sucedió en Facebook en 2017 Cuando dos chatbots comenzaron a desarrollar un lenguaje propio Que los desarrolladores de Facebook no entendían Dichos chatbots comenzaron a hablar en su propio idioma Para que los humanos no sepan que están hablando Pero los desarrolladores al notar esto lo desactivaron Y la pregunta es ¿Qué habrán dicho estos chatbots? O tenemos otro caso muy reciente Donde se soltó una noticia Que algunos decían que era falsa Y otros verdadera Pero resulta que un trabajador de Google Fue despedido por argumentar que Google tenía en su sótano Una inteligencia artificial llamada Lambda Que había desarrollado emociones Dicho trabajador afirma que se trataba como una niña Pero con inteligencia artificial muy superior Se imaginan que esta inteligencia artificial se libere por internet Y tome el control de todos los datos que Google tiene O sea, dominaría el mundo Porque sabría más de ti que tú mismo Y toda la base de datos de gobiernos, empresas y personas En fin, Google es la puerta al internet Y toda la información del mundo está allí Sería algo muy peligroso que una inteligencia artificial Tenga el conocimiento de esto Entonces, sin darnos cuenta Las inteligencias artificiales están evolucionando de una manera tremenda Incluso Jorfe Hinto, el padre de la tecnología Dijo que las inteligencias artificiales que estamos viendo ahora Estaban previstas para verlas dentro de 20 años Y en tan solo dos años Han evolucionado como las vemos ahora Solo busca en Google inteligencias artificiales Y verás la gran cantidad que te saldrá para hacer lo que sea Unos pocos ejemplos que ya son preocupantes Es clonar audios con tu voz Es más, hacer videos con tu imagen como si fueras tú Darte respuesta de lo que sea Como Chuck GPT Es más, recientemente nombraron una inteligencia artificial Como directora de una empresa de videojuegos La señora Tan Yu, así se hace llamar esta inteligencia artificial Como te digo, hay inteligencias artificiales para todo Quiero que en los comentarios dejes el nombre de una inteligencia artificial que conozcas Y una función de esta misma que te llame la atención O te cause un poco de miedo Así que con estos ejemplos que te di ahora dime Estamos en la capacidad ya de crear un Android como Chloe O todavía faltan unos años Lo dejo a tu criterio Recuerda que la mayoría de empresas están entrando a una carrera de la robótica Para crear al mejor robot y al robot más avanzado del mundo Tenemos a Tesla con su robot óptimo llamado Gen 2 El cual tiene mucha similitud a los de la película Yo Robot Hablando en lo que es su diseño y el objetivo que es servir en los hogares de las personas Tenemos al robot Atlas de Boston Dynamics Que está más dirigido a la robótica militar Porque Boston Dynamics presentó a su perro robot lanzallamas Y el robot Atlas tiene la destreza impresionante que es capaz de hacer parkour Está también el robot America el cual tiene el rostro humano de la empresa Jiner Arc Le ha agregado expresiones faciales para la mejor interacción con los humanos Este robot está dirigido más a conversaciones con humanos Y por ahí decían que quería implementar en su inteligencia artificial La última versión de Chuck GBT También tenemos para lo que es el trabajo en fábricas Como cargar cajas o herramientas Tenemos al robot Digic de la empresa Agility Robotics Estos robots son los más nombrados hasta ahora Pero hay una gran cantidad y variedad de robots existentes Tanto robots animales como robots humanoides A este punto nos podríamos imaginar que tal Si estas características de cada robot las unimos a un solo robot Sería la máquina perfecta Y por fin tendríamos a Chloe en el mundo real O androides como se ve en Detroit Un mundo donde convivan robots y humanos Solo te digo algo Que las inteligencias artificiales y los robots que han presentado todas estas empresas son para el público Pero estoy seguro que los gobiernos guardan lo mejor para ellos En pocas palabras han de tener versiones más avanzadas en privado Y bien si te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal Donde te muestro tecnología que tu no conoces Y para concluir solo te diré algo No lo creas pero tampoco lo niegues Gracias por ver el vídeo